Como ya habéis visto todo el otro vídeo, yo que sé el tiempo que pasa entre una cosa y la otra Ahora os voy a contar el problema Bueno, esta parte no os la puse en el corte anterior porque es una tontería, es el fuselaje La pinta del guichejo es esta Con esto metido aquí atrás Vamos a ver si le doy un poco hacia atrás, por treinta y pico euros, que por cierto perdí el motor que traía original, no sé qué hice con él Era muy chiquitín, venía para esta Creo que esto es una 7 algo, una 7.3 Entonces, ¿dónde está el problema? Que la quiero remotorizar pero mucho, mucho Y le quiero colocar este pepino Esto consume 20 amperios Es de, dejadme que lo mire 1650 KV, está descatalogado Lo tenía por aquí Y ahora lo tengo puesto con una hélice Si lo diré grounder, chiquitina Lo voy a meter en el banco porque este puede tirar hasta de una hélice 7.5 Entonces el empuje va a ser bastante salvaje Si le pongo, si voy a mayores, si pongo la más grande El primer problema del que me percaté un poco tarde Esto no puede ir así Aquí hay que meterle como mínimo dos varillas de carbono O vamos a tener una veleta colgando en la parte de atrás Y luego el segundo problema es la falta de espacio Porque esto puede parecer que es mucho Pero en realidad va cerrado así Y la propuesta del fabricante es Que esta tapa Metida por el interior Levante Entonces, claro Por mucho que me engue uno la batería Esto Son 3S De 750 milis Y es que prácticamente no me entra Aparte que me va a desplazar al centro de gravedad Alante una barbaridad Entonces estoy pensando Aprovechar unas baterías que tenía por aquí De un error en una compra A ver si le quito un poco de peso Montar packs inequilibrado De 3S con estas Quitando la envolvente Vamos a probar lo 3S Y la hélice canejilla A ver lo que pita Nos hemos quedado un poco cortos Era muy pequeñita Para las pocas revoluciones del motor Todavía no me dio tiempo Porque tengo que cambiarle los conectores Pero Esto lo estrellaremos Algún día Es La Perdón La microjet de multiplex Y aquí tengo Un cacho motor Con la misma hélice Que va a 19.000 vueltas Lo que pasa que no me dio tiempo todavía A modificar ¿Veis como tengo los conectores? Estaba pensada para dos packs en paralelo Ahora tengo que conseguir Alguna batería De las de ahora Que esto tiene mucho tiempo Que me deje el centro de gravedad en su sitio Volará a 35 MHz Bueno, volará Saldrá escopetada Y la estamparemos Una Agenza Que me gustó Ya veis que Él dice que veo Peculiar La compro De 6.5.5 Yo lo que quiero es correr mucho Y tampoco tener Un Un empuje Ya descabalado Hay gente que está volando Con este motor Con una 7.3 Entonces vamos a ver con esta Que además tiene un diseño Muy interesante Tiene ya las puntas de los álaves Dobladas hacia abajo Para ir a bastantes revoluciones Y demás Bueno A ver si con esta Llegamos a un punto intermedio Suena Suena Fina Pues no se hagan mucho más empuje Tampoco Cuatrocientos y pico gramos La grana era Cuatro con siete Por cuatro con siete Y no iba mal Esta es una 5.5 Que debería empujar un poco más Y consumir un poco más Y ya el siguiente paso Es irme A una 7.3 Como esta Para esta Que venía con uno de los aviones No Un desastre Es una 5.5 Debería haber empujado más Que la grounder Y un huevo Como se nota Cuando el producto Es una birria Y ahora Acabo de poner Una 7.3 Genfam Y esto ya es Pasarse de la raya Porque sale Una atrocidad Un consumo altísimo Y un empuje ya Que esto es incontrolable Ochocientos gramos Diecisiete amperios Ochocientos gramos Para algo que va a pesar Trescientos Yo creo que es demasiado Igual requiere pensárselo Acabo de encontrar Un variador perfecto Porque estrecho Y largo Lo puedo colocar Hacia atrás Pero Es que el peso Global Son Trescientos Y poco gramos Me está marcando Desde ahí No sé si lo veis Trescientos uno Y meterle Setecientos y pico Para una batería Que me va a dar Un minuto de vuelo No sé Le preguntaremos a Ángel Ya voy encontrando Más o menos Cómo hacerlo Estas baterías Fue un error Me confundí Eran para unas prácticas Las pedí de 2S O sea Las quería comprar de 2S Y pidieron de una Entonces Hombre Dicen 150C Esto no se lo cree Ni rita Pero Por lo menos Descargarán más Que las que tenía antes Y son Quitándoles la funda Pues veis que aquí Tengo tres Van a quedar Más chiquitinas Y me va a quedar Un poco menos de peso Tienen una forma Un poco Fastidiosa Tengo que pensar bien Cómo Cómo juntarlas Lo que me fastidia Es que no tengo conectores De equilibrado Para tres Entonces bueno Si las cargas todas Al principio Para que entren todas Cargadas Se acabarán Desequilibrando Pero tampoco va a tener Esto muchos vuelos Porque le vamos a meter La castaña antes Pero voy a montar Packs con estas Y luego Encontré este variador Entre el baúl De los recuerdos Estos me gustaron mucho Porque fueron los que metí Dentro del tubo De uno de los multicópteros Que visteis Uno Ultraligerín Que llevaba una batería Minúscula Y volaba Con unos motores Enanísimos Entonces este Se queda muy bien De tamaño Se puede meter Hacia la parte de atrás De esta pieza Entonces se puede echar Hacia atrás Y le voy a cambiar Los conectores Por conectores De estos chiquitinos Más que nada Por no soldar El motor Ahí directamente Que luego Lo acabaré usando Para otra chorrada Y así lo puedo quitar Y poner Es nada Como un papel Entonces la cuestión Es darle Consistencia No voy a poner Como lo hago Porque lo habéis visto Un montón de veces Esto Funciona Funciona muy bien Cuando utilizas EPS del malo La idea Aquí tengo Es que tenía varillas Solamente De estas muy finas Y la siguiente Ya se pasaba De espesor Y si queréis Dar consistencia A algo Lo normal Aquí voy a poner Varias Luego ya Lo veréis Es poner una Por arriba Y otra por abajo Porque cuando Aunque parece Que son muy finas Y que no van a sujetar Nada Cuando la deformación Haga así La de abajo Está funcionando A tracción Y la de arriba A compresión Y cuando hace así Es lo contrario Por eso Incluso El meter Una Una cubierta De Iba a decir Hora cover Bueno De una plancha De estas adhesivas Le da una solidez Al ala Que no tiene En otras condiciones Porque la capa Pegada por arriba Y la capa Pegada por abajo Cuando intenta retorcer Una Se estira Y la otra Se encoge Entonces Le das un montón De rigidez En las zagis Las alas Que se hacían Para combate Encintábamos Era una forma De triángulo Y encintábamos Cruzando Cinta de embalar De colores Y quedaban De una solidez Espectacular Voy a traeros una Esto ya es Una reliquia Le voy a dar Un poquitín Hacia atrás A la cámara Aunque se mueva Un poco Es una zagui Es para ladera Voy a subir Un poquitín Para que la veáis Desde arriba Queda mejor Bueno Se la ve bonita Porque tiene Lo rojo Es vinilo Aparte Interesa Que la puedas Ver bien Porque Vas a estar Dándole trompazos A otro Y este era El sistema Que usábamos De meter Bueno Quitar Un jack Con desconexión Cargábamos La batería Y esta estará Ya muerta Y hay que quitarla Y luego Poniendo esto La batería Queda desconectada No fue la primera vez Que la tiramos A la ladera Sin haber quitado El tapón Y la hubo que recoger En el puerto Entonces Ah Esto es muy simpático Estos son Dos trozos De Signal El Dentífrico Para tapar Los cerros Pues mirad Como va encitado Aquí Lo negro Es cinta De embalar Negra A ver si consigo Que veáis La trama Fijaos Como van Hay que hacerlo Con cuidado Y que queden Todas centradinas Bueno Pues tenéis Tiras Que van Así Y tiras Que van Así Fijaos La línea Estirabas Fuertemente La cinta De embalar Y queda Toda la superficie Cubierta Por el lado Contrario No había protes De corte Esto está cortado A saco Pues veis Que están igual Aquí Ya se despegó Un poco El paso del tiempo Pero tenéis lo mismo Tira Y tira Y el resultado Es que esto es Como una roca Es que no se deforma Estoy traccionándole Pero Mirad que La marqué Incluso aquí De lo fuerte Que apreté Que no pasa nada Porque ahora le das Con un poco de De calor Y sale el bollo Entonces la idea Es la misma Un larguero arriba Y un larguero abajo Te dan una solidez Descomunal Y no añades Nada de peso Como veis Ya le metí Dos varillas aquí Dos aquí Y dos aquí Igual por este lado Y entonces ahora Ya tienes que hacer fuerza A ver No quiero romperlas Pero ya no es el churro Que era antes Ahora esto ya no va a cimbrear Va a ir puesta ahí Y aunque corra No se va a menear Si no Bueno La castaña está casi asegurada Pero Con esto Ya era garantía segura Esta vez para la batería No me complique nada Al método antiguo Simplemente hay un puntito De soldadura ahí Le voy a echar un poco de esmalte Y luego le voy a pasar Una cinta adhesiva Va todo A una funda de termo retráctil Y ya tengo el paquete Ala Sin equilibrar Como en los 90 Termo retráctil transparente Me mola Queda así Muy exótico Cualquiera que lo vea No sabrá que batería es Pues ya está El resto de packs igual Ya no me enrollo más Ya están los tres paqueritos Les corté el cable Es muy poca sección Entonces ya sabéis Resistencia del cable Resistibilidad por longitud Partido por sección Bueno pues como le vamos a tirar bastante corriente Cuanto más corto el cable mejor Ya veis que el motor está puesto en la cuaderna Pero estoy viendo que no voy a ser capaz de meterlo todo dentro Llevo un rato pegándole vueltas Y si os fijáis está cortado un poco en bisel Porque la idea Que se me ocurrió Es ponerlo Boca abajo Poner los cables Por aquí Para poder Bajar Comiéndole un poco Al EPP Poder bajar el variador Un poquitín más A ver si libro Este reborde A ver si me entendéis Este reborde Que es el del ala Podéis ver ya está pegado Siempre os digo que no tiréis los restos Porque Mirad que bien me viene ahora El haber guardado esto Si tenéis donde meterlos en casa Y no os mata nadie Pues bueno Todo esto acaba siendo útil Usé Lo que es La parte de arriba del morro Boca abajo Lo moví un poco Y ahora voy a cortar una pieza Y la voy a ajustar por la parte de arriba Para ganar un poquitín de espacio Parece que no Pero ganas tranquilamente Pero estos eran 7 milímetros Igual 8 Y la pieza aquí va por dentro Y la que acabo de cortar Os voy a grabar a cámara lenta El corte Porque hombre A la primera vez que lo haces No te sale La escuadra Entonces Bueno Por si Os sirve de algo Ver como lo hago yo Entonces nada Corto Y luego lo acelero Un poco de paciencia Pues te queda el corte perpendicular Que ahora no ajusta del todo Pues probablemente no Es difícil que a la primera Vayamos a acertar del todo Pero bueno No andará la cosa Muy lejos Habiéndolo marcado bien Bueno pues Ahí Pues ahí lo tenéis Bueno Esta marca es donde está el variador Donde va a estar Hay que comerle un poco Con Con la dremel Y hacer un huequecillo Y hacer un huequecillo Para meterlo hacia abajo Echarle No sé Como este variador No sé Igual le echo una gota de pegamento O de contacto O le pongo un trocito de cinta De doble cara O algo La cosa es Ganarle un poco de espacio Que me libre El hueco de ahí Con la dremel Y un poco de paciencia Bueno pues hay un huequecillo ahí ya Pondré un trocito de cinta De doble cara aquí Y echaré unas gotas de pegamento de contacto Porque mirad A ver si lo consigo colocar bien Ahora se me está Revelando Bueno Veis que queda Enrasado Y entonces ahora La única parte Que tiene que librar Es esta Así que Esto Se va hacia adelante Aquí queda Tapado Por el ala Hasta este punto Ya está incrustado Voy a cerrar Por aquí Con la pieza interior Para poder ya Meter todo O sea voy a meter La pieza interior Por aquí Me estoy explicando fatal Voy a usar La pieza que venía Como luego va a ir cubierto Con otra Y voy a cerrar Hasta aquí Que no me incordia Para meter esto ya En el ala Y que el ala tape todo Y trabajar sobre El morro ya montado En el ala Esta de marras Es fastidiosa Mirad la que tuve que liar aquí A ver si lo saco Sin atascarme en nada Viene con unos cablecitos Muy cortos Que no llegan al receptor Porque aquí te lo taparía El fuselaje Y esto es lo que os decía En el corte anterior Ya quedó pegado Y le puse Esto Para ahora Poder insertar ahí Y pegar Y luego bueno Ya Manejarme aquí adentro Entonces nada El invento Es un poco Tuve que empatar un poco ahí Los cables Para que no se me embrollaran No me gustan los prolongadores La verdad es Es la pereza de soldar Tan cerca del EPP Y hubiera quitado El muerto este Que tengo ahí Pero como no le doy Mucha vida útil Al invento Y además tenía Unos cables en Y Que nunca utilizo Pues les quité Un lado de la Y Bueno Pues la cosa Haciéndolo bien Y sin forzar nada Quedan un poco largos Pero bueno Esto Esto nada Se puede esconder Incluso hacia atrás Entonces Ahora que lo veis Prácticamente encajado Voy a encajarlo Del todo Bueno Lo tenéis encajado Del todo A ver si le doy Le pego la vuelta Por aquí Esta es la pinta Y por fin A ver si consigo Que se vea Del lado No viene mal El corte No viene mal ¿Veis la unión Del ala? Bueno Ahí meto Pegamento de contacto Para que rellene un poco Y por el otro lado Pues lo mismo ¿No? Pegamento de contacto Uy Que se descolocó Pegamento de contacto Y ciano Y como no veis Porque no se verá De aquí atrás Salió finalmente El cable de alimentación De la batería Y el cable Que va del canal del motor Al receptor Ahora solamente falta Meter la batería ahí Y poner una tapa Solo Jejeje Ya podéis ver Ya podéis ver el resultado De pegar El frontal Como tenía previsto Bueno Va a acabar entrando Otra cosa es Como quede el centro de gravedad Acabo de Se me acaban de poner Los ojos Como Un pimiento Porque usé pegamento De contacto Y luego Para cerrar las juntas Metí ciano Y acelerador Salió el vapor De eso que hace Y echa humo Y tengo un ojo Como si hubiera metido Lejía Entonces La batería cabe Ya se ve que entra Esto va a ir Con una tapa Y luego hay que Arreglar un poco Esto del final Para que entró Aunque con el timón Es con el morro Y el timón El timón lo puse Porque me venía bien Puede parecer que estorba Pero Era necesario ponerlo Bueno Por rematar aquí arriba La unión Y porque Por la parte de abajo Ya se me ocurrió Una manera de Ganar un poco de espacio Veis que también Remate por aquí Los restos Que ya sabéis Que tenía De donde salieron Las piezas De los laterales Entonces lo que hice fue Cortar un filete De este lado Y otro de este Con esos dos Filetitos Que tienen la curvatura ¿Veis que tienen La curvatura Correcta? Pues ahora la cuestión Es ponerlos aquí Y el otro Que lo hice un poco Más alto Pero no importa Porque Ya se ajustará Bueno Cogeis La idea Le voy a dar de cerca Bueno Pues con esos dos filetes Pegados ahí arriba La pieza Que antes tenía Para tapar Ahora la voy a poner Por dentro Aquí hay un error De bombero torero Lo estoy poniendo todo Y que me encuentro Que me despiste Y el variador Es un variador opto No me había fijado Lo podéis ver aquí Le quito la batería auxiliar Y como soy tonto Pues le puse un variador Que no tiene BEC Así que Paro la parte 2 De la construcción Porque le haré Uno con un 7805 Menos hueco todavía Para meterlo ahí Me voy a poner un regulador lineal A la salida de la batería Me tendría que montar Algún cablecillo Por ahí Para conectarlo Y bueno Como esto no consume Gran cosa Con un 7805 Metido en un termo retráctil Escondido por ahí dentro Pues lo terminamos ya Definitivamente Con un 7805 ¡Gracias!